Como dice, está la estrella oculta, ¿vale? De la pantalla de carga de la semana 3 de la temporada 7 Que, bueno, que sé que os gusta bastante que lo enseñe y pues lo buscáis bastante, así que bueno, pues lo voy a enseñar Y está, ¿cómo se dice esto? Aerodromo... Aerodromo Ártico, madre mía los nombres que pone aquí Fortnite, ¿vale? Aún no tengo los desafíos hechos, ¿vale? Los subo lo antes posible Pero, como vais a ver en la pantalla de carga, cuando la tengáis, bueno, porque la tenéis que tener para que salga la chapa Pues veréis que, no, miento, ¿vale? Y está ahí, pues antes de decir que no está ahí, que miento Ir y mirarlo, ¿vale? Está en este hangar de aquí, ¿vale? Porque la gente ya se está pillando aquí los aviones, que es un guapo, ¿no? Y bueno, está en este hangar de aquí, aquí encima, ¿vale? Que me van a matar, va a estar ahí encima, ¿vale chicos? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo Que le dejéis un pedazo de like, que os suscribáis y nos vemos en un nuevo vídeo o directo, ¿vale?